Ahí están los caballos que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿De quién es el caballo Moro? Es mío. Se le olvidó pagármelo. ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Venga, por favor! ¡Mi mamá está herida! Me tiene prensada la pierna. ¡Eh, cuaco! ¡Eh, eh, caballo! ¡Eh, cuaco! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahá! ¡Eh, caballo! ¡Eh, eh! ¡Eh, caballo! ¡Eh, caballo! ¡Eh, caballo! ¡Ah! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Martín. Yo me llamo Lina y mi mamá, Amparo. ¿También vas a Santa Rosa? No. ¿Entonces a dónde vas? A ningún lado. ¿Que no tienes familia? No. ¿Y amigos? ¿Quieres ser mi amigo? Lina, ve por agua. Tengo que ver la herida. No. 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 Hay que abrir. Mejor esperamos a llegar a algún pueblo. No hay tiempo. No. ¿Prefiere la gangrena? Tenga. Tenga, muerda esto. Tenga, muerda esto. ¿Se siente mal? Débil, nada más. Coma. Le ayudará a reponerse. ¿Puedo bañarme en el arroyo, mamá? El agua está muy bajita. Sí, mi vida. Pero ten mucho cuidado. ¿No quieres acompañarme? Se está encariñando mucho con usted. Se está encariñando mucho con usted. De pronto, dejamos de recibir noticias de mi marido. Decidí ir a buscarlo a Santa Rosa. Él compró un rancho ahí. Mar... No, gracias. Cada vez me duele menos. Es buena señal. Martín, le hemos estropeado todos sus planes, ¿verdad? No. ¿Iba a alguna parte? Busco trabajo. Pero hay tiempo. ¿Sus familiares dónde están? Oh, perdone. No quería ser indiscreta. Tenía a mi padre. Una hermanita como Lina. Los mataron unos asaltantes. Oh, lo siento. No quería remover recuerdos amargos. Nunca los olvido. Solo quería que... que supiera que somos sus amigas. ¡Lina! Martín... Martín, ¿qué pasa? Martín... Martín. ¿Qué sucede? Martín. Martín. ¿Qué sucede? ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasó, Lina? Un puma. Martín lo mató. Ya, mi hijita, ya cálmate. ¿Crees que papá tire también como Martín? No sé, mi vida. Papá es muy buen cazador. ¿Y quién es más guapo? Anda, vístete de una vez. ¡Mamá! ¡Ya llegamos a Santa Rosa! No, eso es demasiado pequeño para ser Santa Rosa. ¡Cuaco! Póngala ahí. Voy a chaminarla. Haga el favor de salir. Tú también, nena. Anda. ¡Muy buenos días! ¿Podré caminar pronto? En cuanto lo intente. No hay lesión en el hueso. ¿La curó su marido? No, no es mi marido. Es solo un buen amigo que... Pues déle las gracias porque evitó que hubiera que cortarle la pierna. ¿Qué tan lejos está Santa Rosa de aquí? A una noche de camino. Pero yo no le recomendaría el lugar. ¿Por qué? Lárgate de aquí. Este no es lugar para niñas. ¡Vamos, ya lárgate! Quítele las manos de encima. ¿Para qué se mete de niñera? No te muevas de aquí. No te muevas de aquí. Y ya está. Este sí puede ir a Santa Rosa. ¿Estás enojado conmigo? ¿No te gustan los niños, verdad? No. No te gustan los niños. 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 ¿Dónde es el rancho de Quirino Vega? Forastero. Pues si sale del pueblo por el es. ¿Quién me dijo? Quirino Vega. Entendí mal. Ese nombre no lo conozco. Ustedes tampoco saben de Quirino Vega. ¿Vega? ¿Vega? Conocí uno, pero ya murió. Una copa, Forastero. No, gracias. Aquí no saben nada. ¿Queda lejos? No. Apuesta que hay muchos caballos. ¡No, gracias! ¡Suscríbete al canal! No hay ni un caballo, mamá. Quizá estén atrás, Lina. Pero es muy feo, ¿verdad, mamá? Bueno, lo importante en un rancho es la tierra. Y esto parece buena para el cultivo. ¡Papá! ¡Papá! Aquí nadie habita desde hace tiempo. ¡Papá! ¿Ya quiere irme mi papá? Pues... No sé. Sí, Lina. Aquí vive. Con que tres gentes, ¿eh? Sí, señor. Señor. ¡Papá! Y ya está. Quizás solo buscan dónde pasar la noche. ¿Qué pasar la noche ni qué nada? Vinieron preguntando por el rancho de Quirino, Vega. Si usted quiere, voy a averiguar. No. Lo que me inquieta es ese misterio sobre mi marido. Yo... yo debo irme. Sí, sí. Sí, claro. Que tenga mucha suerte y... muchas gracias. ¿Piensa conseguir trabajo? No en este pueblo. Supongo que no le interesará... trabajar en un rancho abandonado y... y cuidar de dos mujeres. Usted necesita a alguien que sepa de campo. Martín. Por favor, no se vaya. No sé qué me pasa, pero... este pueblo, esta soledad... nunca me he sentido tan intranquila. Tengo miedo. Mucho miedo. Puedo quedarme unos días. Gracias. Quizá pronto regrese mi marido. Mañana mismo iré al pueblo... y alguien tendrá que darme noticias suyas. Decirme si algo le ha pasado. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Conocen ustedes a Quirino, Vega? ¿Quirino, Vega? Tiene un rancho... por los alrededores. ¿Para qué lo busca? Soy su esposa. Él nunca me dijo que fuera casado. Es usted muy guapa, señora. Un gran lujo para este pueblo. No diga eso, señor. Yo siempre digo lo que me gusta. Y lo que me gusta... casi siempre lo consigo. Espere. Podemos ser amigos, ¿no? Abel. Ahí viene Fabián. El amigo de Juan José. Me dicen que viajará a la capital a ver al gobernador. Pienso acabar con ustedes. Y con los crímenes de toda la banda. Yo en su lugar no haría eso. A mi hermano no le gustará. No les tengo miedo. Y no vuelva a amenazarme. ¡Han matado a don Fabián! ¡Han matado a don Fabián! Él sacó la pistola primero. Quiso matarlo. Todos lo vimos. ¡Nos vemos! ¡Está y nos vemos! ¡Quien está pasando! ¡Qué cinco v 끝�u!" ¡Han matado! ¡Sí! ¡Genial! ¡Así, Iván! ¡Se hace esto de la cola a mirando... ¡No necesitamos! Buenas noches. ¿Se puede pasar? ¿Quién es usted? Un vecino del pueblo, Emilio Segura. ¿Qué desea? Me enteré que había llegado gente al rancho. Hice conocerla. Soy la esposa del dueño. Nunca me imaginé que Quirino tuviera una mujer tan atractiva. ¿Conoce a mi marido? Somos buenos amigos. Y si en algo le puedo servir. ¿Y usted sabe dónde está mi papá? No, chamaca. ¿Lo ha visto hace poco? Bueno, no. Lleva ganado al otro lado de la frontera. Pero hace tiempo que no se sabe nada de él. Entonces, ¿tiene que volver? Eso no lo sé, pero... ¿Es peligroso ir a la frontera? No, nena. Pero si algo le pasará a tu papá. Aquí dejó muy buenos amigos. Y yo podría... ¿Quién es usted? Un amigo que nos acompañó hasta aquí. El señor conoce a mi esposo. Bueno, me voy. Te repito que estoy a sus órdenes, señora. Recuerde, Emilio Segura. Me da miedo ese hombre. No te preocupes. Ya tengo noticias de mi marido. Se ha dedicado a... ...a pasar reces al norte. Y quizá eso explique su ausencia. Y va a regresar muy pronto. Ya podemos estar tranquilas, ¿no? Ya vas a conocer a mi papá. ¡Los frijoles! Mart... Martín. ¿Por qué es usted tan callado? No me gusta hablar demasiado. Es que... Ojalá pudiera yo... ...saber quién es usted. ¿Cuál ha sido su vida? No le gustaría. Hay algo extraño en este pueblo. Todo el mundo tiene un aire furtivo. Indiferente. Hay gente así. Hoy mataron a un hombre. Dijeron que fue pelea, pero... ...no es cierto. Yo le vi el balazo en la espalda. Voy a bajar al pueblo. Martín. Tenga cuidado. Inquieta a ese hombre. Mejor baña mañana. No hablo ni una sola palabra. Esos tipos no me gustan, Abel. Una palabra tuya... ...y todo arreglado. ¿Dónde está José? Quiero verlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres morir como Fabián? No. Tengo familia. No quiero rebeldías. Y recuerda... ...la próxima vez que abras la boca... ...esta bala se encargará de cerrártela. No molesten a José. Es un hombre comprensivo. Y es mi amigo. ... ... ... ... ... Ese es el silencioso. Sí, conozco a Kirino Vega. Lo conozco. Pero siento no poder darle más informes de él. Quizá ya no viva aquí. ¿Alguien que pueda saber algo de él? ¿Está mejor informado Emilio Segura? ¿Usted conoce a Kirino? No. Mire, forastero. Le voy a dar un consejo. Mejor no se meta en esto. Gracias. Una lata de petróleo. Eso es todo. Dame una botella, Chalo. ¿Usted conoce a Kirino Vega? No, señor. No lo conozco. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Usted sabe algo? Sí. Pero no es nada agradable. Dígalo. Está muerto. Sí. Se fue al norte. Ganó bastante dinero. Al regreso se metió en un garito. Hubo un pleito. Yo vi el cadáver. Bueno, pero supongo que para ustedes es una agradable noticia, ¿no es así? ¿Por qué? Porque así podrá cuidar a la viuda. Sálganse de aquí. Usted no piensa quedarse en Santa Rosa, ¿verdad? Después de lo que acaba de hacer, no vivirá hasta el domingo. Es Abel, el hermano de Emilio Segura, lo quiere como un hijo. Y no le perdonará a usted jamás. Lleve esto al carro. No había visto a un hombre tan rápido como usted. Pero no le servirá. Aquí todos temen a lo segura. Empezando por mí. ¿Usted sabía que Kirino Vega había muerto? Lo puso como testigo. Mire. Si él lo dice, es verdad. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Qué les parece mi trabajo? Este es trabajo de hombres. Pero a mí no me importa hacerlo. Es más, me gusta. ¿Dónde está Lina? En la casa. ¿Por qué? ¿Sucede algo? ¿Su esposo? ¿Su esposo? Regresa. ¿Ha muerto? Lo siento. Lina y esta tierra es todo lo que tengo. Y ahora sin Kirino va a ser un poco más difícil. No se lo diga a Lina. No se lo diga a Lina. No. Quizá más adelante. ¡Imbéciles! ¿Por qué no le di su merecido? Es que se me adelantó y... ¿Y este idiota para qué sirve? Traté de sacar la pistola, pero ese silencioso se las trae. Sí, es el mismo cuento de siempre. El tipo más rápido con la pistola, ¿no? A ese silencioso lo van a oír gritar en el pueblo vecino. La próxima vez que lo encuentre. Te lo creo. Pero eso puede esperar. Mañana tenemos trabajo. ¿De qué se trata? La oficina de pago de Monte Alto. El tren de San Blas. Y el rancho de los pavos reales. Tres golpes. ¿Y por cuáles pesamos? Los tres al mismo tiempo. Así no nos podrán culpar. Buena idea. Y recuerden esto. No quiero testigos. Los muertos no hablan. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vaca! ¡Ale, amigo! ¡Vámonos, vaca! 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 ¡Por la cañada! ¡Ahí vienen! ¡Vamos, cálenle! ¡Vamos, cálenle! ¡Vamos, cálenle! ¡Vámonos! 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 Hay quietos. ¿Qué pasa? Hay quietos. ¿Consiguió a alguien? Nadie quiere venir a trabajar. No es posible. Tienen miedo. Martín, toda la gente nos rehuye. ¿Me dijo toda la verdad acerca de mi esposo? Sí, lo que me dijeron. Siento como si estuviéramos rodeados de enemigos. Lo estamos. ¿Cómo dice? A lo segura no les gustó nuestra llegada. Pero entonces usted corre peligro aquí. No debo retenerlo más. Se corre peligro en todas partes. ¿Qué podemos hacer con este rancho? Trabajarlo nosotros. Gracias, Martín. Ahora estaremos quietos por un tiempo. Salud. ¿Salió el ganado para el norte? Sí, Damián se lo llevó. Pronto dominaremos esta región. Y seremos muy poderosos, Abel. Salud. Salud. Muy poderosos. Lina, pon la mesa. Martín. Ya está la comida. ¿Cómo va? Lento. Es demasiado trabajo para un hombre solo. Quizá debiera yo vender esto y regresar. ¿No le parece? Sí. Este no es lugar para Lina ni para usted. Tal vez haya alguien en el pueblo que se interese por el lugar. Lo intentaré. Martín. Martín. A veces me gustaría conocer sus pensamientos. Casi nunca son agradables. Y además, todos los asaltos cometidos en los pueblos cercanos son obra de Emilio Segura. ¿Y qué propones, José? ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente de Emilio Segura! Bueno, yo sabía que... ¿Y por qué quiere venderlo la señora? Pues... ...ella no puede atenderlo. Su marido ha muerto... ...Kirino. No sabía. ¿Entonces qué resuelve? Bueno, tengo que pensarlo. El precio es un poco alto... Las tierras son buenas. Sí, efectivamente. No puedo negarlo, pero... ...hay que comprar. Así evitaremos que se queden aquí. No comprendo. No hace falta. Usted rechace la oferta. Y dígale a los demás que hagan lo mismo. Así tendrán que venderme a mí a bajo precio. Lo siento. No estoy en condiciones. Está lejos de mis tierras. No me interesa. No me interesa. Martín, mira. Es un pajarito. Está herido. ¿Ves? ¿Se puede curar? Búscame una ramita. ¿Sirve esta? Sí. Si lo cuidas, sanará. Gracias, Martín. Ya ves, te lo dije. Vas a caminar, ¿eh? ¿Males noticias? El vecino no quiso comprar. ¿Habrá que proponérselo a alguien más? A nadie le interesa. Bueno, ya nos las arreglaremos. Vi cómo ayudó a Lina. Hace calor. Martín, usted es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. ¿Por qué se obstina en vivir solo? Alguna vez viví de otra forma. ¿Con su hermana? Y mi padre. Era feliz hasta que pasó aquello. Pero su vida no ha terminado todavía. ¿O es que... tiene miedo de querer a alguien más? A ver, chamaca. ¿Qué tienes ahí? Un pajarito. Un pajarito. ¿Me lo enseñas? Pobrecito. Está herido, ¿verdad? Martín lo curó. ¿Crees que se morirá? Yo creo que no, pero... si se te muere... yo te regalo muchos. Buenos días. Ah, mi amigo silencioso. ¿A qué debemos su visita? Vengo en plan de negocios. ¿Sobre el rancho? Sé que lo venden. Les ofrezco cinco mil pesos por él. ¿Vale cuatro veces más? Nadie les va a mejorar la oferta. Ya no tengo prisa. Piénselo. Si cabe de idea, avíseme. Buenos días. Cinco mil pesos. Ladrón. Lo segura tienen dominada toda esta región. Menos este rancho. Y ya lo saben. Sí. Pero volverán. Muy bien. ¿Vale tá en verdad? Muchísimas de2016. ¿Cuál? ¡Gracias! 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 Un año en la cárcel debe haber sido muy amargo. Más amargo es andar con cobardes. Si no hubiera sido por esa rata, no me habrían capturado. Cuando sonó el primer tiro, abandonó el ganado y me dejó solo. ¡Mientes! ¡Yo estaba lejos! Sí. ¡Huyendo, cobarde! ¡Quieto! No quiero pleites entre los que trabajan para mí. ¿No te han dicho que tu mujer está en el pueblo? Amparo. ¿Dónde están? Con tu hija. ¿Y ellas saben dónde estaba yo? Les dijimos que habías muerto para que se fueran. Ahora explícales que trabajas para mí. Y si no les gusta, que se vayan. Trataré de convencerla. Dos mujeres no deben estar solas. No te preocupes. Trajo a quien la cuide. ¡Quieto! ¡Quieto! Nadie puede decirme eso. Te han dicho la verdad. Tu mujer llegó al pueblo con un fulano. El silencioso y vive con él. Lina, no molestes a Martín. Ven, acompáñame al río. Tocando. ... Tocando. 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 Los más viejos. Tocando. Tocando. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Martín! ¡Martín! ¡Kirino! ¡Martín es un buen amigo! Sí, ya me lo dijeron en el pueblo. ¡Kirino, espera! ¡Basta ya, me oyes! ¡Martín ha sido bueno conmigo y con tu hija! ¡Papá! Sí, Kirino. El que trabaja para mí jamás puede irse. No, Emilio. Mi mujer ya me lo explicó todo. Y no hay nada de lo que me hicieron creer. El que se consuele es porque quiere. Mira, Ricardo. Nunca he matado a nadie. No me hagas empezar contigo. Mi mujer ignora que yo trabajo para ti. Y es mejor para todos. Que ella no sepa nada. Tal vez tengas razón. Ya sabes que no me gusta que nadie trabaje para mí a la fuerza. Así que buena suerte. Y tienes en mí a un amigo. Adiós, Emilio. Ni modo. Él mismo firmó su sentencia de muerte. No quisiera despedirme de Lina. Lo voy a extrañar mucho. Y yo a ustedes. Amparo. ¿Dónde está Lina? ¿Qué pasa? Tenemos que irnos de aquí inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido, Kirino? Quiero que sepas algo, Amparo. Yo trabajaba para Emilio. ¿Trabajabas? ¿Quieres decir que lo ayudas en sus crímenes y sus asaltos? Sí, sí. Eso quiero decir. Precisamente. Vine aquí con otra intención. Compré el rancho y quise trabajarlo. Pero él me lo impidió. ¿Y no pensaste en Lina y en mí? Sabías que yo no lo permitiría. Sí, Amparo. Pensé en ustedes. Cuando me negué a formar parte de la banda, me cortaron el agua y mataron los animales. No conseguí quien trabajara para mí. Kirino. ¿Dónde has estado todo este tiempo? En la cárcel. Me aprendieron cuando cruzaba con ganado robado la frontera. Pero ahora con ustedes aquí todo es distinto, Amparo. Quiero cortar todo esto de raíz. Emilio me ha hecho creer que puedo salirme de la banda, pero lo conozco. Debemos irnos cuanto antes. ¿Qué me contestas, Amparo? ¡Kirino! O no salgas. ¿Qué quieres? Que no me gusta que me digan cobarde. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Nada. Nada, mi hijita. No te asustes, mi vida. No. No. Será mejor que te lleves a la niña. Y te olvides de mí. No, Kirino. Yo debo seguirte a donde vayas. A pesar de... a pesar de todo. Eres mi marido y... y te quiero. Muchachos, que Irino mató a Ricardo. ¿Qué, qué? ¿Qué? Sí, mi camino está allá afuera, Irino. Y muy mal herido. No me digas. Pues sí, yo lo vi. No, que era buen tirador, puede decir. No te veas lo que te hagas. Yo sé que fue pleito. Te fue pleito. Yo no sé. No, no, no. Bueno, no puedo ver si... Silencioso. Silencioso. Quizá ya no te vas del pueblo. Quieto, silencioso. ¿Qué quieres? Sobran las palabras. Silencioso. 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 ¿Quién fue? El Silencioso. Yo no busqué la pelea. Él me provocó. Lo sé. No tiene que decirme nada. Sé cómo se usan las cosas en este pueblo. ¡Kirino! ¿Dónde está el Silencioso? ¡No dispares, Kirino! ¡No es contra ti! Preguntan por el Silencioso, pero es un truco. Vienen por mí. ¡Llevan a mí a la carreta! ¡Salgan por atrás! ¡No voy a dejarte solo! ¡Pronto! ¡Lina! ¡Sale, Kirino! ¡Vamos por ti! ¡Que no escapen! ¡Rodeen a casa! ¡Quieta! ¡Usted no va a ningún lado! ¡Bájese! ¡Tira! ¡Aza, cuaco! ¡Tira! ¡Huyeron de Negoayín! ¡Aza, cuaco! ¡Aza, cuaco! ¡Aza, cuaco! ¡Aza! ¡Vamos! ¡Aza, cuaco! ¡Aza, cuaco! ¡Aza! ¡Vamos! ¡Aza, cuaco! ¡Aza, cuaco! ¡Aza, cuaco! ¡Aza, cuaco! ¡Aza, cuaco! ¡Toma las piedras! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agáchate! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuánto! ¡Ajá! ¡Aleganos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Toma! ¡Ajá, cuaco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, cuaco! ¡Pronto! ¡Atrás del cerro con la niña! ¡Pronto! ¿Y tú? ¡Hazme caso! ¡No lo salvarás nadie! ¡Agarra a tu muchacho cuco y cállales por la espalda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! Martín, Quirino está en la carreta. ¡Vamos! ¡Habrá todos! ¡Vamos! ¡Lina! ¡Lina! ¡Espera! ¡Señor! ¡Lina! ¡Lina! ¡Señor! ¡Lina! ¡Señor! ¡Ya no dispara, por favor! ¡No mata a mi papá! ¡Lina! ¡Quieta! ¡O la mato! ¡Sal de ahí, silencioso! ¡O la mato! ¡Lina! ¿Creíste que podías derrotarme? ¡No conoces a Emilio Segura! ¡Suelta a la niña! ¡El pleito es conmigo! Quirino fue un traidor. Ya pagó por la muerte de Ricardo. Acércate. ¡Más! Tira esa pistola. Eres muy rápido. Pero no le vas a ganar a una bala. ¡Vas a pagar por la muerte de mi hermano! ¡Dispara! Lo quería como a un hijo. ¿Qué esperas? ¡Dispara! No. Quiero que sientas como llega la muerte poco a poco. Que sientas miedo. No te mataré de un tiro. Primero te voy a destrozar las piernas. Los brazos. ¡Vas a huyar de dolor silencioso! ¡No! 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 ¡No te alarmes! ¡Martín! 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 ¿A dónde vas, Martín? No sé. Tal vez muy lejos. No te vayas, Martín. Me gustaría... Nos gustaría que se quedara. ¿Verdad, Kirino? Tengo que seguir. Adiós, Lina. Adiós. Adiós.